Hola, aquí tenéis un nuevo interactivo para saber cuáles son nuestros propios bloqueos aquí tenéis los tres montones, piedra negra, blanca y azul guiaros por el montón de cartas si queréis, por la piedra, como queráis, o por ambas cosas como os digo siempre, pausáis el vídeo, si queréis elegirlo bien, centraros muy bien en la pregunta esto es un interactivo muy importante, porque aquí vais a hallar vuestros propios bloqueos interiores aquello que no os deja avanzar bien, pausáis el vídeo como queráis, si no lo tenéis elegido, yo mientras voy a empezar vamos a apartar aquí, que no se me mueva el tercer montón y el segundo y comenzamos por la opción uno, o el primer montón vamos a dejar aquí estas cartitas bueno bien, es que he cogido muchas cartas, como veis, para cada opción porque quiero profundizar bastante en este tema de todas formas iré más o menos rápido para no hacer el vídeo demasiado extenso bueno, aquí se ve en principio algo que dejasteis atrás puede ser bien una ruptura con alguna situación, alguna persona en vuestro pasado con varias cosas, ¿vale? porque se ve como varias cosas, varias personas, varias situaciones os veo por otra parte también muy muy apegados una desilusión es lo que yo veo aquí, ¿vale? una desilusión por esta o estas rupturas o situaciones que terminaron vamos a ver, yo por lo que veo aquí para las personas que hayáis elegido es como una falta de aceptación, ¿vale? una falta de aceptación una negación también tenéis aquí una negación a estas situaciones por las que habéis pasado veo además a ver, os digo todo lo que puede ser, ¿vale? para que cada uno lo llevéis a a la situación por la que os sentís que estáis pasando, que habéis pasado veo aquí además un núcleo, digamos, de sentimientos, de rabia rencor críticas también críticas críticas me tomo hacia otras personas, ¿vale? no a vosotros mismos sigo viendo que estáis muy apegados o habéis estado muy apegados a lo que es el plano material ¿vale? os veo todavía un pensamiento en vuestro pasado y además y además veo que algunos de vosotros ¿vale? a ver, esto no va para todos este mensaje no va para todos pero veo algunos de vosotros como si hubierais hubierais querido atraer una situación a vuestra vida o una persona a vuestra vida que ya no está que ya se fue o que no ha estado a la fuerza ¿vale? eso es lo que veo aquí no sé si incluso algunos habéis llegado a tocar algo en algún momento o os habéis visto tentados a tocar algo oscuro para atraer esa persona a ver mayormente el mensaje que me están dando es falta de comprensión falta de aceptación y una gran sanación que necesitáis en sentimientos de amor que lo contrario sería rabia rencor odio eso es lo que estoy viendo mayormente ¿vale? y mucha mucha mucho apego mucho apego que tenéis ¿vale? sobre todo sería eso apego apego al plano material apego a personas apego a situaciones que ya no están y ese es vuestro mayor bloqueo sé que hay cosas por lo que veo aquí sé que hay cosas como que no habéis comprendido del todo cosas que os han pasado y esa falta de comprensión tal vez es la que os está llevando a todos estos pensamientos sobre todo ese pensamiento de negación ¿vale? vamos a seguir con las cartas complementarias vale yo no sé si me están hablando sobre todo por lo que veo en el plano sentimental aquí ¿vale? ahí es donde a lo mejor habéis tenido este problema la mayoría de vosotros tenéis que sanar vuestro corazón tenéis que comprender que si os han hecho daño no podéis estar moviéndose en un sentimiento de rencor o venganza ¿vale? porque ¿qué ocurre? cuando estamos vibrando en esos sentimientos todo lo que atraemos es negativo hacia nuestra vida hay cosas además que veo que os negáis a hacer es como si hay algo que no hacéis por falta de por falta de atención digamos por falta de por falta de ganas también y sigo viendo mucho el plano material sigo viéndolo mucho bueno aquí tenemos las cartas complementarias mira que curioso esta salida invertida cuenco cantor tibetano vamos con la primera esta carta nos habla de sanación sobre todo en el primer chakra el chakra raíz habla también de una ayuda a los demás de forma desinteresada ayuda a los demás con sentimientos de amor y a partir de ahí seréis recompensados quizá quizá algunos ayudáis con algún propósito no de forma desinteresada sino de forma interesada hay una cosa a ver hay una cosa curiosa aquí que me me ha venido a la mente aquí mirando esta carta y es que muchos de vosotros tal vez no entendéis que habéis ayudado a alguien habéis querido ayudar a alguien y luego esa persona o esas personas porque pueden ser varias no habéis comprendido que no nos han traído una ayuda de vuelta hacia vosotros mismos cuando habéis necesitado bien vamos a ver hay una ley universal aquí sobre todo que habla del libre albedrío de las personas cuando nosotros ayudamos a alguien no podemos ayudar pensando que esa persona después nos va a ayudar a nosotros porque eso es ya ahí entra un interés vale nosotros si ayudamos a alguien lo ayudamos porque queremos ayudar lo ayudamos por amor si esa persona no nos trae esa ayuda de vuelta tenemos que comprender que bien puede ser porque no pueda o no quiera y tenemos que aceptar esa situación cuando nosotros ayudamos nos puede venir de vuelta después por otras personas diferentes vale eso es un punto de inflexión muy grande que muchos cometemos y aquí tenemos la carta péndulo que ha salido invertida a ver yo voy a leer lo que es la carta al derecho vale voy a decir el significado y vamos a tratar de invertir la opción la carta péndulo habla de sanación si estuviera así concretamente esta carta habla de una sanación a nivel interior que ocurre al estar invertida pues nos está hablando de todo lo contrario no tenemos sanación actuamos en contra de esa sanación con nosotros mismos ya cada uno que se lo lleve a su vida concreta a saber en donde estáis fallando concretamente con esto yo creo que cada uno vais a entender el mensaje llevándolo a vosotros pues evidentemente algo tenéis que sanar vale quizás sea esa parte de odio rencor venganza que nosotros los humanos sentimos muchas veces y no hay que vibrar en esa en esos estados vale porque atraemos a nuestra vida todo lo contrario y por otra parte lo del plano material pues hombre no está mal a ver cada persona tiene un plano material digamos vale pero no centrarlo solamente ahí abarcar digamos lo que es un poquito que la balanza esté equilibrada como yo digo plano espiritual y plano material más o menos equiparado porque si no estamos demasiado apegados a la tierra y no es bueno tanto ni estar demasiado apegados a la espiritualidad a puntos máximos ni tampoco a puntos máximos a la tierra estar un poquito equilibrados equilibrar esas energías vale no sé si habéis entendido más o menos los mensajes bien vamos con la segunda opción bueno bueno aquí están saliendo en principio como unas energías kármicas unas energías universales un lazo universal un lazo kármico y veo también que es un lazo que de alguna forma estáis esperando estáis como muy conectados con eso os hace falta una clara visión de la realidad por lo que veo aquí vale hay muchas cosas que no comprendéis y es como que queréis comprenderlas ya a ver estas energías universales o kármicas que se ven aquí en algún modo hay algunas que tenemos a nuestra contra vale y ahí es donde se nos pide esa comprensión hay muchas situaciones dolorosas también por lo que veo aquí que habéis pasado por una parte puede ser con pérdidas de personas que se han ido al plano espiritual o rupturas que habéis pasado bien en planos de sentimentales en planos de amistades y hay una falta de comprensión ahí os veo como muy centrado en los porqués de cada cosa creo que sobre todo este es el mayor bloqueo que estáis teniendo vale como que queréis respuestas no las tenéis y las queréis ya y es que no pueden ser ya ya hay cosas que no comprendéis ahora mismo vale bueno por el otro lado estoy viendo aquí algo muy fuerte muy fuerte yo no sé si esto va a vibraros con todas las personas que hayáis elegido este montón de cartas esta opción aquí me está hablando de unos dones espirituales unos dones muy fuertes incluso digo que estoy viendo aquí dones de mediumnidad dones de que tienen que ver con la conexión con el más allá para que todos me entendáis vale pero os falta una comprensión ahí tenéis mucho dolor guardado también por lo que veo aquí puede ser que os hayan traicionado que la vida os haya dado volteretas en muchas ocasiones y no comprendáis que ni el porqué de esas situaciones o el porqué de esas traiciones y estáis muy muy apenados vale bueno los que tengáis este don esta percepción hacia el más allá hacia la mediunidad aquí os falta algo porque veo claramente un bloqueo con esta situación y creo creo que lo que os está faltando por lo que yo estoy viendo aquí son claramente como situaciones de estrés de nervios bien porque como he dicho antes repito las cosas queréis resolverlas ya y sintáis siempre esa prisa o bien porque también puede ser por lo que estoy viendo aquí hay cosas que os dan cierto temor cierto miedo cierta angustia sobre este tema vale eso para los que vibráis con eso que ha salido ahí y vosotros mismos os bloqueáis tal vez por ese miedo o tal vez por esa prisa o que os causa ese estrés como se está viendo bien claramente vale y por otra parte este daño que habéis pasado aquí que por lo que veo sobre todo ha sido en el plano afectivo en el plano sentimental es lo que os veo que tenéis que sanar vale porque os veo mucha angustia ahí y sobre todo por lo que he visto antes también veo que hay cosas que os negáis a aceptar de las leyes universales de las leyes kármicas hay como una falta de comprensión falta de entendimiento mejor dicho bueno vamos a sacar las cartas complementarias si claramente mirad aquí estoy viendo también con la estrella algo que es divino universal cósmico pero tenéis una venda aquí claramente tenéis una venda a los ojos os está algo algo interiormente os está impidiendo ver la realidad vale tenéis una confusión vosotros mismos con lo que veis con lo que sentís tal vez sea una falta de confianza a lo mejor no confiáis del todo en vuestra percepción y por eso tenéis esta venda también puede ser porque os sintáis incomprendidos porque haya situaciones por las que hayáis pasado os pueden haber hecho daño se pueden haber reído de vosotros os pueden haber tomado por por otra cosa que no era la correcta y eso os ha dañado y a partir de ahí que pasa que vosotros mismos os bloqueáis os cerráis porque la falta de confianza que habéis tenido en los demás la habéis llevado a vosotros mismos a vuestro interior tenéis que tener confianza sobre todo el mensaje que os daría aquí con todo lo que he visto tenéis que tener una confianza puede ser que hayáis recibido daño por una parte sí pero por otra veo ayuda que se os ha dado y que se os está dando y si y si sentís que que hay cosas que no no llegáis a ver claras de las leyes universales pues tenéis que tenéis como que darle la vuelta vale pensar de otra forma tener otro objetivo es lo que yo veo bien bueno aquí tenemos deba del océano a ver deba del océano es un poquito difícil de hacer llegar el mensaje vale porque deba del océano lo que habla es de una unión una unión entre los dos sexos quiere decir que cada persona femenina o masculina tiene que ver su otro yo masculino o femenino a ver una persona del sexo femenino tiene que ver su otro yo masculino y lo mismo al revés vale hay que fusionarse entre los dos vale como están los dos dragones aquí hay que hacer una unión con el sexo opuesto y entender que todos somos uno también habla del segundo chakra esta carta vale o sea ahí es donde más necesitáis a lo mejor sanar ese chakra en concreto y también habla de liberar dependencias afectivas así que si tenéis una dependencia afectiva con alguien hay que liberar eso vale y la carta volcán habla de una unión con el universo habla del séptimo chakra abrir ese séptimo chakra y fusionarse a ver yo esta carta la interpreto siempre como como la simbología del árbol de la vida lo que es arriba es abajo lo que es abajo es arriba entender que todo el plano material terrenal y todo el plano espiritual y del más allá están conectados y todos son uno en realidad vienen a decir lo mismo en cosas diferentes pero vienen a decir lo mismo hay como una falta de entendimiento digamos vale tenéis como que darle la vuelta a la tortilla porque veo que hay cosas que no comprendéis y eso mismo se está bloqueando entonces tenéis como que abrir vuestra mente más y abrir vuestros ojos más y vuestra percepción por supuesto bien este montón ha estado muy pero que muy interesante espero que lo hayáis comprendido si no pues ya me vais comentando los comentarios vamos ahora con el tercero y ponemos aquí la piedecita azul bien aquí habla de cerrar una etapa con este diez de espadas y las veo eso cerrar una etapa por completo tenéis muchos miedos tenéis una confusión mental muy grande si mira tenéis tenéis una confusión mental tremenda y sobre todo lo que veo al salir aquí es porque hay una etapa que no termináis de cerrar de vuestra vida hay hay que cerrar hay que cerrar hay que cerrarla de hecho se va a cerrar vale pero que pasa que cuanto más tardemos más nos bloqueamos veo mucho estrés veo mucha confusión y veo y veo mucha neblina mental mucha ceguera mental también veo algo que tenéis guardado desde hace mucho tiempo que no habéis soltado de vuestro corazón ni de vuestro pensamiento creo que creo que echáis un poco la culpa a la vida o a los demás de cosas que os han pasado eso también lo veo y algunos también veo que os habéis quedado con algo guardado de comunicar de decirle a alguien que no lo habéis hecho os habéis quedado como con las ganas por lo que veo aquí tal vez por miedo no lo hayáis hecho tal vez porque no hayáis visto el momento adecuado puede ser por muchas cosas pero hay que zanjar eso cuanto antes hay que cerrar esa etapa vale es una etapa de mucha angustia lo que veo ahí y tenéis que alejaros completamente mirad aquí os está viniendo como un regalo un ofrecimiento algo que os está entendiendo una mano pero no la estáis cogiendo sigue hablándome de comunicación mucha comunicación que a lo mejor no lo expresáis a lo mejor es algo que está en vuestro interior y contáis algo que os pasa y no os soltáis del todo porque os falta eso os falta comunicación bueno y vamos a descubrir estas dos últimas cartas vale aquí tenemos gran elfo blanco habla de honrar todo lo sagrado que hay en ti activa tu cuarto chakra sánalo como se ha visto antes en la lectura todo lo que tenéis quizás es por un daño recibido por un recuerdo del pasado y la carta gárgola a ver la carta gárgola aparece en momentos de mucha confusión de mucha desesperación claramente se ha visto eso también habla de abandonarse a ver os explico un poco abandonarse que significa cuando tenemos momentos que no vemos nada claro que hay una gran confusión mental vale habla de dejar fluir vuestras energías vale también habla de un equilibrio entre el primer y séptimo chakra equilibrando primero y séptimo chakra a ver lo que hay que equilibrar concretamente son energías mentales energías físicas y energías emocionales solamente buscando ese equilibrio podéis llegar a la sanación así que todo lo que tenéis que sanar está en vuestro corazón como se ha visto antes comunicar algo que tenéis guardado que no habláis no expresáis y dejaros fluir dejaros fluir con todo lo que habéis pasado todo lo que estáis pasando y sobre todo bueno yo diría un consejo no le deis demasiadas vueltas a la cabeza porque es como una confusión mental extrema lo que estáis pasando ya me comentáis si queréis en los comentarios que os ha parecido y a ver si os he podido ayudar en algo que os he podido